Bienvenidos un día más a Estilismo Canino. Hoy tenemos aquí una mascota o no. Es un hispanel breton. Es un perro bastante compatible a la cacería. Y es el típico perro de cazador urbano, de la persona que tiene su perrito y sus fines de semana se los pega cazando. Es un perro que convive muy bien en un piso, a la par de que es un estupendo cazador cobrador. Es del grupo de los hispaniel, cocker y tal, y tiene un gran olfato, tanto para la pluma como para con esto. Es un perro muy versátil, siempre para tanto pluma como pelo. Y tiene unas cualidades físicas y unas cualidades como pelaje. Lo que nos confiere ahora es su manto, su color y los cuidados de la piel. Es un perro que sufre y padece bastante el calor. Su pelo es muy brillante, debe de serlo así para refractar los rayos solares. En el caso de una zona como Cádiz, pues algunas veces están expuestos a un calor bastante importante cuando salen al campo. Entonces, indudablemente, es un sacrilegio pelar a un perro con este tipo de pelaje si va a salir al campo. Otro de los cuidados fundamentales es el corte de las uñas. Al igual que nosotros cuando salimos a correr, a hacer un poquito de footing, tenemos que calzar un zapato adecuado a nuestra pisada, pues a ellos les pasa exactamente igual. Este tipo de perro, que normalmente vive en un ambiente artificial, como es el suelo de una casa, ¿qué ocurre? Sus uñas crecen de manera antinatural. Lo que pasa es que nos llevamos 15, 20 días, 3 meses, hay veda y no se puede cazar durante un mes, o dos meses, o tres meses. El animal no sale al campo y las uñas crecen mucho. Si no cortamos estas uñas antes de salir al campo, es muy probable que el animal se lesione. ¿Por qué? Porque hacen verdaderos esfuerzos correteando por esos páramos. Es un perro muy, muy rápido a la hora de buscar. El pelo es un pelo de muda. Es decir, es un pelo que en cada cambio de estación, como estamos ahora mismo, está mudando. Es un pelo que tiene muda. A veces no está mojado porque la te ha mojado de un manito. Porque para que arregle lo ideal es mojarlo, bañarlo, ser posible, para poder arreglarlo. Su manto es, como digo, un... Es caduco. Es decir, podríamos decir, o caduco o perenne, ¿no? Como los árboles, ¿no? Como... Entonces, en este caso, cada cambio de estación, el animal somete su cuerpo al estrés de una muda. Importantísimo. Durante ese tiempo habría que tener especial cuidado a la hora de cepillarlo y sacar todo lo posible por todos estos pelitos. Tiene un inconveniente, esta raza. Tienen unos pelitos muy cortos, muy puintantes, que se clavan en los cojines, en la ropa, incluso en la piel mojada. A nosotros los peluqueros se nos clavan las uñas, entre los dedos, el pelaje este cortito, sobre todo el pelaje de las patitas. Importante. Bien cepillar, hacer la muda artificial completa, cada vez que hace su muda es opcional, bañar periódicamente. Y lo más importante es eso, nunca sacar al perro con las uñas extremadamente largas, ni pasarle la máquina o rasurarlo antes de salir a cazar, porque los perros se pueden quemar. Estamos hablando de jornadas que salimos a las 7 de la mañana con la escopeta y volvemos a las 3 de la tarde. Las vamos a tomar una cervecita y el perro se queda en el coche o se queda amarrado ahí al ladito. Entonces se lleva pues 8, 9, 10 horas soportando el sol, nuestro sol tan querido, pero tan dañino para alguna raza. Como todos los perros que se dedican a cobrar, suelen tener siempre pelos detrás de las manos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que al caminar, al pasar por matojo, matojo no golpea bruscamente, lo que hace es suavizar la marcha del animal y así el animal llega lo más cerca posible de la presa para que el cazador esté prevenido y pueda disparar. Entonces no se le deben de cortar estos pelos ni el almohadillado, tampoco debe ser limpiado para que tenga, digamos, una manita muy suave y que no haga ruido a la hora de entrar sobre el pasto seco. Estos perros se han utilizado incluso para hacer, cuando estaba de moda los coquers, para hacer cazas. Era muy fácil irse al campo, buscar dos perras de... dos perritas de bretones, echarle un macho de coquer y vender cachorritos. Y así se ven, o se han visto por la calle, perros completamente desproporcionados en cuanto a morfología y desequilibrados en cuanto a carácter. Estos perros son muy... como tú ves, es un perro de caza y de caza. Pero sin embargo es un perro muy equilibrado, porque está habituado a estar en un piso. Sin embargo tiene un comportamiento súper tranquilo y es para verlo en el campo. El campo es una bala. Es un perro que no para. Importante, esto libre de pelos para que pueda olfatear bien. No quitarle en exceso el pelo de las orejas que le ayudan a meterle los efluvios, los olores. La oreja no es tan grande como la de un coque, pero es una oreja que va en movimiento y va acercando el olor a los belfos, estos labios tan carnosos que tienen, que es lo que hace, puede detectar el olor. Si os fijáis, tiene la nariz como puntiaguda. Eso es porque alberga una pituitaria importante. Es un perro, un gran olfateador y un gran compañero de carne. Bueno, pues con nuestro amigo nos emplazamos en un nuevo programa. Hasta luego.